Oración de la mañana, mi gran padre, tú eres poderoso, y aunque los problemas me acorralan, y aunque las dificultades me agobien, yo confieso con absoluta seguridad que confío en ti, y espero en ti. Necesito de ti, y en tu nombre lucharé para salir siempre victorioso. Padre eterno, tu palabra dice que si medito en tus promesas de día y noche, tú harás prosperar mi camino, y todo me saldrá bien. Hoy te pido, Padre, que todo lo que haga con mis manos sea prosperado. Te pido hagas un milagro en mi vida, en mis finanzas, en mi relación con mis hijos, con mi cónyuge, con mi prójimo, y contigo, Santo Padre. Pido que multipliques mis bendiciones. Pido que me des un corazón humilde. Te pido, Padre, que tú seas mi proveedor. Que tú, Padre, suplas mis necesidades, acuerdo a tus riquezas en gloria. Y, Padre, aunque se presenten pruebas y dificultades en mi camino, yo sé que tú vas delante de mí, transformando mis desiertos en estanques de agua, y la tierra seca en malantiales. Padre, en este día, ayúdame a deleitarme en tu santa presencia, porque tú prometes que de esa forma cumplirás mis deseos más profundos. Te adoro y bendigo tu nombre, Padre eterno. Y anhelo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos. Padre, tú me dices que no debo preocuparme por nada, sino que busque primero tu reino y tu justicia, y que lo demás será añadido. Por eso quiero dirigir mi vida según tus palabras, construida de acuerdo a lo que me vas indicando, para no dejarme abatir por los problemas y mantenerme firme durante las dificultades. Padre, quiero pedirte que hoy sea un día lleno de tu presencia y de tus bendiciones, que hoy pueda escuchar tu voz hablando a mi vida. Permíteme vivir un día en el que tenga la fortaleza de tu Espíritu Santo en mi vida, sabiendo que ningún problema, ninguna preocupación, tiene más poder que tú, mi Dios. Clamo tu bendición para mi vida en este día. concédeme la abundancia de tu gracia para que mi vida esté llena de tu presencia y bendiciones, y de esa manera pueda salir adelante en tu poder. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.